ACE es el prestador público mayor del país y es el prestador de todo el sistema mayor del país. Y eso implica una enorme complejidad. Desde el Ministerio, lo que hacemos en forma diaria, acá a nivel local, con Richard y Ariel como las cabezas de los equipos de gestión del primer, segundo y tercer nivel, es tratar permanentemente de que logremos avanzar, no sólo en resolver los problemas, no sólo en apagar incendios, sino en proponer, tener una actitud de propuestas, de servicios unificados, de servicios eficientes. Y lo hacemos en la postura de colaborar, señalando cuando hay carencias, contribuyendo a buscar soluciones y proponiendo nuevos objetivos. Este logro del hospital, el poder inaugurar una nueva ala del hospital, en donde los usuarios tengan las posibilidades de ser atendidos en condiciones dignas, como les corresponde, y que los trabajadores tengan también las posibilidades de trabajar como corresponde, en las mejores condiciones de trabajo, entiendo que es un logro muy importante y me llena de orgullo y de alegría.